Creo que estamos haciendo justicia con esta entrega. Miren que hemos entregado muchas viviendas. Creo que vamos a llegar a un número cercano a 18, 19 mil viviendas entregadas en solo 8 años. Y por ahí nos damos cuenta la importancia trascendente que tienen los trabajadores de farmacia y cuando Miguel me lo planteó me pareció sumamente justo poder hacer un esfuerzo de los muchos que hicimos, que hicieron ustedes para que los trabajadores y las trabajadoras de farmacia pudiesen tener y sus familias obviamente esta oportunidad. Y me parece sumamente justo también que la Asociación de Trabajadores del IPB tenga esta oportunidad porque por sus manos han pasado miles de expedientes y una inversión millonaria pensando que muchas familias sanjuaninas debían tener la oportunidad de tener una vivienda y ellos la veían pasar y al final nunca les tocaba. Y creo que en la tarde de hoy estamos culminando ya esta gestión poniendo un sentido de justicia a algo que era sumamente significativo. Así es que breguemos y roguemos también para que no se culminen cosas que tienen una historia pero que tienen una rica historia porque obviamente han servido y han significado mucho en este caso para San Juan. Sí les deseo por la proximidad que tengan una feliz fiesta. Me parece que estas próximas fiestas para los adjudicatarios van a ser una fiesta inolvidable y espero que entre todos sigamos trabajando por una Argentina mejor y por un San Juan mejor. Felicidades para todos. Decir adiós no es irse, quizás sea un hasta siempre. Muchísimas gracias de corazón.